Estamos otra vez aquí preguntando a la juventud del pavo por las tradiciones de España. ¿Qué tradiciones españolas conocéis actualmente? Pues las vallas, por ejemplo, o San Isidro. Las tapas, ¿eh? Las tapas. Las tapas es tradición. Las sangrías. Las vallas, las ferias. Las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos. Los carnavales de Badajoz o de Mérida, a lo mejor eso es una tradición. Si para ti lo es, palante. Agosto, el baile tradicional. ¿Los magostos qué son? Es como, se comen castañas asadas y pues no sé. Hay una carrera también siempre. Son en Samaín, que es Halloween. Ah, vale, vale. ¿La religión es tradición? Sí, al final sí, ¿no? Sí. Pero igual ya a nosotros se nos queda un poco más desfasado. Ya hay muy poca gente de nuestra edad que siga yendo a la movida. ¿A la movida quieres decir a echarse unos rezos, ese padre nuestro? Claro, vale. Bueno, yo soy de Canarias, entonces tradiciones peninsulares pocas. Tradiciones peninsulares, fug, fug de system. ¿Nos puedes decir alguna tradición de Fuerteventura que en la península no se conozca y que haya que reivindicar? Bueno, está la procesión a la peña, que es literalmente como el Camino de Santiago, pero a nivel insular. Bueno, los bailes de taifa, las folías, las isas, todo el folclore canario es que es muy bonito y apenas se sabe. El cachirulo. El cachirulo. Como concepto, sí, sí, sí. Los adoquines. ¿Qué es el cachirulo? Cuéntanoslo. El cachirulo es el pañuelito este de color. El pañuelito este de color, claro. Gran descripción, pero bueno. Y bueno, los adoquines, gran comida y mejor lanzador roso. Ah, tomar por culo. Ahí está. Ah, gran comida y mejor lanzador roso. Chicas, ¿qué tradiciones creéis que no hay en España y habría que incorporar? Festival de moda. Festivales gratis como tradición. Eso nos gustaría. Un aprobado en general por parte de los profes. Ah, mira, eso debería ser más tradición. Efectivamente. Porros como tradición sería... Porros como tradición, muy español. Que no se fuma, mi vida, hombre, que era una broma. Hija, es una broma. La siesta. La sangriada. La sangriada. La sangriada, sí. A mí me gustaría sustituir alguna... Por ejemplo, Semana Santa. Me gustaría sustituirlo por Pascua. O Navidades más por... El orgullo. El orgullo. ¿Y alguna tradición así que digáis vosotras? Pues mira, esto yo por mí, que se acabe. El tener que felicitar los cumpleaños a la familia. Caballero, me da usted igual, efectivamente. Uf. ¡Ay, toros! La tauromaquia seguramente sí. La tauromaquia de uno. Sí, de uno. Los exámenes. Los toros, pero bueno. Los exámenes también como tradición. La tauromaquia. Las tapeas también. Todo eso chao, agur. Los toros. La tauromaquia. Los toros, ¿eh? O sea, estáis todos a una, ¿eh? Me ha encantado porque es que todo el mundo está coincidiendo en esa respuesta. Y ya para terminar, chicas, ¿por qué creéis que es importante conservar las tradiciones en España? Algunas unen un poco. Sí, justo, al final es una forma de relacionarnos con los demás y tener algo en común. Entonces, yo creo que, y además los españoles somos como muy… ¿Te hiciste científica con San Jordi y yo? No. Un motivo para regalar un libro y una rosa. Exacto. Un camino de ahí. Ya, pero… Pero, pero San Jordi es porque mata un dragón. Que hay que ver un libro. ¿Quieres responderla? ¿Te ha dicho que por qué hay que regalar un libro? Igual, siempre hay que regalar libros. A comerla. Un problema muy ligado hasta la lengua y, por ejemplo, en Galicia, pues es muy importante, yo creo. Bueno, por la cultura del país, al final, es que si no se pierde y no tenemos en cuenta nuestras raíces. Y porque a veces nos quieren pisar un poco, por ejemplo, lenguas cooficiales. Siempre estamos de riz y rafes con los catalanes. Ay, ya está. Respondido. Respondido. Una tradición de los jóvenes, cómo no, es beber bebidas energéticas. O sea, qué barbaridad. Bebidad, sexo, heterosexualidad. Sí.